Seguimos presentando más contenidos atinentes a calidoscopio y sus contenidos, justamente hablando de contenidos y muchos contenidos. Estamos hablando de la trazabilidad de la yebra mate y en particular la yebra mate manda. Hicimos todo un proceso que tiene que ver justamente con el desarrollo de lo que es la producción de la yebra mate, estando en instancias a donde dialogamos con los chicos que la cosechan, los tareferos, los ingenieros que cuidan tanto lo que es el sentido de la producción como el vivero. Pero ahora trazabilidad de la yebra mate, acá en calidoscopio, el uso de la mata. Mirá. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Salinas, estoy con mi amigo José González. Hoy les voy a contar sobre el proceso de la tierra. Generalmente llegan en camiones, los descargamos a palo, si no viene de la máquina, los descargan. Y ahí lo ponemos acá, generalmente se le hace 10 baldes, le ponemos, sería el planta cote, le ponemos 10, o sea, los tarritos estos, ahí se le mezcla todo y después se le pone 10 baldes más y se le pone el, sería el post-post. Y ahí se le mezcla todo y se le mezcla tres veces y de ahí lo mojamos con cuatro regaderas de agua y después se le vuelve la mezcla de vuelta. Bueno, cuando se le mezcla todo, le cargamos los tubetes como lo está haciendo José González. Y ahí una vez que le completamos todos los tubetitos, se le lleva adentro y después se le da ahí adentro, ya empieza todo el proceso de las plantinas para plantar y todo eso. Buenas tardes, soy José Antonio González. Yo estoy ya encargado de preparar las bandejas. Bueno, primer paso, acá tenemos ya el sustrato de pino. Bueno, y ahí yo le hago, le voy mezclando etapa por etapa el fertilizante, después le voy, le mezclo en seco, después le vuelvo a mezclar, pero ahí le voy mezclando mojado. Ahí le voy, así como está haciendo mi compañero Salinas, una pala, le damos ocho golpes para que quede bien conventado y bueno, y ahí ya le damos unos golpes y ahí ya la bandeja ya queda lista. Cada uno tenemos nuestro trabajo, yo estoy solamente encargado del tema de la tierra, preparado de la tierra. Los muchachos están encarados de plantar y así cada uno tenemos nuestras actividades aparte.